La escena del accidente era impactante. La tragedia ocurrió en el kilómetro 22 y medio de la carretera al puerto de la Libertad. Desgraciadamente fallecieron cuatro personas. De acuerdo a la policía, la rastra con placas guatemaltecas le fallaron los frenos e impactó en un primer momento contra una camioneta y posteriormente contra este vehículo tipo sedán que literalmente quedó aplastado. Fue una rastra la que prácticamente pasó encima de un vehículo, dejando muertos a estas cuatro personas. Los cuatro pasajeros de este vehículo se llevaron la peor parte, pues debido al fuerte impacto, murieron al instante. Los cuerpos quedaron entre los hierros retorcidos del automotor. Las víctimas fueron identificadas como Rosa Salamanca, de 39 años, Oscar Zamora, de 35, y José Morales, de 36. De acuerdo a la versión policial, ellos regresaban de disfrutar de las playas en horas de la madrugada. Lo que podemos decir es que venían del puerto, ¿verdad? No podemos asegurar qué actividad la que habían realizado. A raíz del accidente se generó una fuerte carga vehicular. Automovilistas tuvieron que esperar cerca de seis horas. Wilson Oliva para Tele2.